La carrera número 49 en la que ingresa la pista es el gran campeonato, el gran campeonato reservado en caballos de trocha colombiana, se siente, se siente el ambiente en el Coliseo Urello Mejía, ambiente de gran campeonato en los caballos, de los mejores caballos trocha todo en este país, los que nos han visitado desde mi fiesta oportunidad en el barco de la Copa Ciudad de Medellín, ingresan a la bahía por favor, con el número 1 Renacer, el criadero Rancho Valentina y Palmira, departamento del Valle Arnulfo Montoya, con el número 4 Arco Ibis del Tesoro, criadero El Tesoro, la ceja departamento de Antioquia, Jairo Barreco con el número 5, en tanto criadero y pesaderas María Isabela, el peinor departamento de Antioquia, Alex Cano, Bambino de Villa Paraíso con el número 6, criadero Maninún Barranquilla departamento del Atlántico, Guillermo Ángel, su contador y lo que prometemos lo cumplimos, con el número 18 Andrés Múlera, esa ceja creadora es hermoso, tenéis que por favor venir a reclamar ingresa con el número 2, privilegio de Alto Vida, privilegio de Alto Vida con el número 2 criadero San Juan y Caldas, departamento de Antioquia, Jairo Tobón y toque el número 7 toque el número 7, Onix de la Alhambra criadero 2M de Quinti, departamento de Antioquia, su contador Carlos Mario Calabé como les decía Andrés Múlera, por favor venid a reclamar, súbreme señor jueces categoría 49, categoría número 49, es el gran campeonato de caballos de trocha colombiana www.suscabaños.com, me confirma, pasamos 4.913 usuarios ¿Cómo le parece más lejano? Háganse por la orilla, por favor pegados a la barra, pegados a la barra, si son tan amables, pon la orilla, no por el centro de la pista atentos señores montadores, a las indicaciones de los señores jueces, si son tan amables, por favor tenemos la aplicación para los grandes campeonatos arte de Quino, el sombrero de arte de Quino, aplicación para el gran campeonato, los grandes campeones sus chalares utilizan sombreros de arte de Quino y el hilo que no debe faltar en ninguna biblioteca en que se considere caballista en Colombia Esplendor, momentos, instantes memorables Esplendor, instantes memorables, by France Rancho Valentina, Palmira, departamento del Mane, Arnulfo Montoya Es el hijo de cónsul de Gran Dinastía, Doña Posario, vuelo baterdo Gran Barqués Tirador Jalín Castaño, propietario del tiradero Piña Nanita Privilegio de Altomira, con el número 2, John Jairo Tobón Tiradero San Juan Caldas, Antioquia Es el hijo de cónsul de Gran Dinastía, Penélope de Altomira Abuelo materno, Tango de la Perla, creador César Cura, propietario Alejandro Ochoa Arcoiris del Tesoro, con el número 4, Jairo Barreto Es el hijo de hermano Sol de Villamilena, en Diamante del Malón San Abuelo materno, cachalantarán de la Bonanza Criador Jairo, Rando Vélez, propietario criadero del Tesoro En la ceja, departamento de Antioquia, su contador Jairo Barreto Encanto, con el número 5, Alex Cano Es el hijo de vestido de los tabacos en las muertas de Rancho Alegria Abuelo materno, Petróleo Quimbo, creador que veo la capitaleta Propietario, creadero y peserrera, Santa Isabela Bambino, Petita, paraíso, con el número 6 Es el hijo de la Marigua, en Barranquilla, Guillermo Ángel Es el hijo de magistrado de la Marigua, en Bambina Abuelo materno, baracanazo, creador y propietario Criadero, Villa, paraíso Viene de Pesederas, Maligua, en Barranquilla Departamento del Atlántico Obis, de la Alhambra, con el número 7 El hijo de Castillo es un grupo de sopetraña en su muerta de Rancho Alegria Abuelo materno, Petróleo Quimbo, creador que veo la capitaleta Propietario de inversiones 2M Viene del triadero 2M, en el del departamento de Antioquia El segundo calor, Carlos Mario Calabé Obis, de la Alhambra Atentos serían contadores Fue el único que no ha hecho error Una evolución muy grande La de la disciplina de los caballos Es increíble como hacen una competencia Con errores mínimos Tal vez imperceptibles en muchas ocasiones Donde tienen que tener los ojos Muy abiertos, muy bien ubicados Y verdaderamente son caballos de silla Preparados y entrenados por estos montadores Que quiero felicitarlos a todos Esto es un gran campeonato Hay una cosa en la que todavía no sigo conforme Que quisiera estas competencias de campeonatos Que hubieran más ángulos Que hubieran más oportunidades para todos los caballos En las competencias tan cortas Cualquier detalle negativo se agranda Cualquier detalle positivo también Entonces, cualquier insignificancia La podemos volver grande hacia arriba o hacia abajo Pongamos el movimiento del caballo número 4, por favor Este caballo inicia una prueba de calentamiento Con un recorrido en conjunto Una prueba de calentamiento que tiene mucho valor Porque allí se están evaluando y calificando los caballos Porque esa velocidad de ritmo, esa suavidad Esa armonía del caballo durante todo el calentamiento Lo llamamos a la tabla Hace los dos recorridos perfectos, impecables Totalmente limpios Allí el caballo es el gran campeón Pongamos el movimiento del caballo número 5, por favor Un caballo De exageradas condiciones también El reglamento nos prohíbe De exagerar las condiciones de los caballos Pero es que aquí es imposible Un caballo hermoso, bonito también Impetable en ese recorrido en conjunto Nos entrega un detallito desafortunado para él En su pista sonora Allí él da unas ventajas En el recorrido en conjunto en ocasiones También el caballo nos entregó Yo no quisiera decir errores Yo quisiera decir detalles mínimos Y en la tarde de hoy es el gran campeón reservado Un caballo que hace una competencia Con una buena compensación de anteriores y posteriores Estable en su marcación, en su prueba de calentamiento Estable en su pista sonora también Con energía, con franqueza en la pisada Con menos velocidad de ritmo que los otros caballos Con menos expresión un poco en el arreglo para la categoría Este es el caballo de la cinta de primer finalista El caballo número 6 Ponganlo en movimiento también, por favor Caballo de buena velocidad de ritmo Allí en los aplomos del tren posterior Encontramos un caballo demasiado cerrado Para la categoría Para cuando uno está compitiendo con monstruos Estos detalles se echan de ver con más facilidad En la energía de la tabla En esa parte sonora, auditiva También el caballo nos entrega unas ventajas pequeñas Y le entregamos la cinta roja de segundo finalista Cobamos el caballo con el número 2, por favor Este es el grupo de los potros Un caballo de buenas condiciones De buena velocidad de ritmo De una parte disciplinaria menos madura que los otros caballos Con inconsistencias en el andar Que le entregamos en la tarde de hoy La cinta de tercer finalista Y movamos el caballo número 1 Caballo de menos orden, de menos energía De menos velocidad de ritmo Para entregar en la tarde de hoy el título de cuarto finalista Señoras y señores Ha sido declarado gran campeón De croncha colombiana En el barco de la Copa Ciudad de Medellín En el año 2012 El ejemplar Arcoiris del Tesoro El castaño El hijo de Vesteño de los Naracos En la cincueta de Rancho Alegre Abuelo Marcelo Petroquio Abuelo Marcelo Petroquio El ejemplar de la Copa Ciudad de la Copa Ciudad de la Copa Ciudad de la Copa Ciudad de los Naracos Abuelo Marcelo Petroquio Abuelo Marcelo Petroquio Abuelo Marcelo Petroquio Cordero Castaño Viene en el rancho Valentina Palmbira De Batalveto de opiniones y su montador Ardur Pontoira Esta es la secundaria Este buen día Gracias.